AESA, la Asociación de Empresas de Servicios Aseguradoras y Afines, revela un desfase del 30% entre los costes reales de las reparaciones y las tarifas cobradas a las aseguradoras. Una situación que ha llevado a los reparadores del hogar a hacer un llamamiento a la reflexión y sentido de la responsabilidad social corporativa de las compañías de seguros. Las culpan de tener una actitud pasiva y de desprecio con su sector al proponer subidas ridículas que, según afirman, los están poniendo en grave riesgo de supervivencia. AESA muestra especial preocupación por la incesante subida de precios de las materias primas y energía, también del gasóleo o IPC, así como el incremento de los costes laborales. El estudio demuestra que el tarifario no es acorde al mercado y solicita a las diferentes aseguradoras y asistencias del mercado nacional un incremento de sus baremos por prestación de servicios de reparaciones en el ramo de hogar, ya que de no actualizarse los precios, la viabilidad de muchos negocios podría quedar seriamente dañada. Música 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 Música